Hola a mis futuros científicos y emprendedores en alimentos. Hoy vamos a analizar una pintura para la industria de alimentos que fue desarrollada netamente en Colombia, específicamente en la región papera del país. Sí, estamos hablando de Boyacá, por esta razón hay que resaltar este producto. La pintura es fabricada por esta empresa que tiene planta y centro productivo en Boyacá, cuyo lema es el color de tus ideas. Pero volviendo al tema, el producto fue desarrollado totalmente en Colombia y producido en Boyacá. Y yo, como ingeniero colombiano, resalto siempre la importancia del consumo de productos producidos en nuestro país. Porque si consumimos lo que producen otros productores del mismo país, podemos ver recomendaciones de nuestros proveedores a otros productores, que pueden ser posiblemente compradores de nuestros productos o servicios. Para dar comienzo al análisis del producto, vamos a leer la información que nos ofrece la empresa en el empaque, porque es lo que siempre vemos inicialmente. La pintura se llama R26. En la parte delantera del empaque nos resalta la siguiente información. Es una pintura desarrollada para plantas de alimentos, es amigable con el medio ambiente, tiene las características de ser antimoo, resistente a la desinfección, antibacterial. En la parte trasera tiene la siguiente información. Usos. Recubrimiento para zonas de elaboración o procesos biológicos, material resistente e impermeable y no absorbente, resistente a procesos de limpieza y desinfección, acabo liso de alta duración, ideal para plantas de alimentos, servicios de alimentos y restaurantes. Puede usarse en clínicas, hospitales, consultorios y centros de estética. Ok. Preparación. Limpia la superficie de cualquier partícula o sustancia contaminante. Diluya máximo, en relación uno a uno, con agua, el producto para aplicación directa. Si se aplica directamente, tiene mayor resistencia. Elimine grietas e imperfecciones. Asegúrese que la pared no tenga texturas indeseadas. El producto debe aplicarse con rodillo o brocha, preferiblemente nuevos. El producto no debe rendirse con pinturas, debido a que no garantizan las mismas propiedades. Cumple con los requisitos de la resolución 2674 del Ministerio de Salud para paredes y techos. Aléjese del alcance de los niños y es un producto 100% boyacense. Recordemos que toda pintura que utilicemos en una planta de alimentos debe ser blanca, para asegurar que podemos visualizar la suciedad. Por lo tanto, tenemos que ver de qué color es la pintura. Tenemos que oler la pintura, pero no estoy diciendo que peguemos la cara en la pintura. Simplemente, al momento de homogenizar la pintura, no debe presentar un aroma fuerte que ponga en riesgo a los alimentos, ni tampoco cuando la apliquemos a techos y paredes. Esta variable solo la podemos validar si tenemos los equipos necesarios para realizar pruebas de microbiología. Por esa razón, tenemos que confiar en lo que nos dice el proveedor. Lo ideal es que una pintura esté seca en un periodo de una hora o hora y media, para poder aplicar la siguiente capa y no tardarnos tanto en el proceso de aplicar la pintura a una pared. Para esta variable, necesitamos realizar unas pruebas, que realizaremos a continuación. Pero antes de realizar las pruebas, hay algo indispensable que debemos hacer siempre antes de cualquier ensayo que realicemos. Sí, estamos hablando de una matriz de muestreo, donde sencillamente determinamos cuántos ensayos vamos a realizar y determinar las condiciones de muestreo. En nuestro caso, que estamos analizando una pintura para plantas de alimentos, vamos a determinar los siguientes parámetros de control. Aplicaremos la pintura con rodillo, porque por lo general las paredes se pintan con un rodillo. Por lo tanto, vamos a replicar el método de aplicación. Dejaremos secar 3 horas por capa aplicada. Aplicaremos 2 capas de pintura en cada muestra que realicemos. Utilizaremos cuadrados de madera de 5 centímetros por 5 centímetros y de peso uniforme para aplicar la pintura. Dejaremos secar 24 horas para comenzar a realizar los ensayos. Vamos a comparar la pintura R26 con un vinilo base agua tipo 2, blanco. Pero les aclaro, utilizo el vinilo tipo 2 porque una vez lo utilicé en mi casa y por lo general hay problemas cuando estamos eligiendo una pintura para la planta. Y ya he visto que utilizan la misma pintura que utilizan en la casa. Por lo tanto, esta comparación solo es una comparación para que entiendan que la pintura que utilizamos en la casa no sirve igual para una planta de alimentos. Utilizamos 3 sustancias para ver el comportamiento de la pintura R26 frente a ellas. El cloro, porque es una de las sustancias más utilizadas en las plantas de alimentos. Por lo tanto, vamos a utilizar cloro a una concentración de 4%, que es la concentración más común. Agua, porque necesitamos ver cómo se comporta la pintura frente a una humedad alta. Y paprika, porque bueno, inicialmente deseaba realizar la prueba con sangre, pero increíblemente no pude encontrar una forma de aguantar el olor de sangre fresca en mi nevera por más de 12 horas. Por lo tanto, utilicé otro pigmento, que no me genera problemas para poderlo manipular libremente. Y necesitamos ver si es susceptible que la pintura se manche o no, porque es para una planta de alimentos. No podemos tener paredes manchadas en nuestros procesos. Música 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 Bueno compañeros, podemos ver que tuvimos unos excelentes resultados por parte de la R26 Y bueno, ya nos esperábamos estos resultados de la tipo 2, pero lo más importante es que estos resultados nos confirman que podemos utilizar esta pintura en una planta de alimentos, sobre todo en una empresa de cárnicos, porque podemos ver un muy buen resultado frente a la resistencia a la humedad y a proceso de limpieza con agentes agresivos. Ahora, el resultado de la paprika. Hay que validar que hubiera pasado si aplicamos los procedimientos de limpieza y desinfección. A la pintura, pero con el número de muestras de paprika que teníamos sería muy complicado obtener un resultado lógico. Y resalto que no todos limpian las paredes igual. Yo no voy a utilizar una hidrolavadora para limpiar un cuadrado de madera de 5 por 5 centímetros. Tampoco sobra resaltar que solo utilicé dos capas de pintura, pero un maestro que realiza reparaciones en plantas de alimentos me resaltó que el número de capas de pintura depende de la pintura utilizada, sobre todo cuando necesitamos resistencia y un correcto sellado. Pero como les cuento, hay que validar siempre, porque cada capa es capital invertido en la planta de alimentos. Y sería muy triste que tuviéramos que retirarlo por culpa de una mala aplicación. Por eso me haría muy feliz si ustedes también realizan sus pruebas y las publican en Instagram con los hashtag color r26 y meki. Veremos cuáles son sus resultados y cómo replican las condiciones de sus plantas a nivel laboratorio. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos. Gracias.